hola amigos qué tal muy buenas tardes cómo se encuentran este desde hoy hay nuevo vídeo después de mucho tiempo no había tenido la oportunidad la verdad de subir nuevo vídeo ya que la verdad pues está un poco ocupado este el último vídeo que subí fue de cuando hice la compra del mustang no sé si recuerdan igual se lo dejo aquí en la pantalla ahorita y de la una chevy una chevy 93 tampoco la he podido subir porque el mustang ya lo vendí la verdad ahí con el en el taller de carrocería que lo lleve ayer mismo salió el cliente y ahí mismo se fue la chevy está en el carrocero todavía no me la entregan otra vez la voy a mostrar cómo avanzada y pues nada este vídeo va a ser nada más para mostrarles un poco de lo que he estado comprando en el mes pasado más bien lo que fue en febrero y marzo porque he estado agarrando dos tres carritos pero pues la verdad no tiene un tiempo de grabar pero igual para que se den una idea de los presos que andan corriendo ahorita todos en el estado de california los compré algunos ya están aquí en tijuana ya los vendí otros aún están en la yarda por aquel lado pero igual aquí andamos mi gente este pues aquí enseguida les voy a mostrar los vehículos y pues acompáñenos y bien mi gente como les comentaba les voy a mostrar un poco de los vehículos que he estado comprando este para tenerlos actualizados aquí al a lo que hemos estado haciendo recuerdan este fue el último que les mostré de los últimos fue este ford mustang no sé si recuerdan ahí cuando cuando se los mostré este vehículo pues la verdad ya ya lo vendí no tuve la oportunidad de mostrárselos este cuando quedó reparado este vehículo recuerdan tiene un golpe en el frente del lado derecho este tengo unas fotos aquí otra se las voy a mostrar de no de cómo quedó terminado sino de cuando ya estaba completo como les digo ahí mismo en el taller se vendió el vehículo me salió un cliente allí que llegó y vámonos hay cuando tejan y cuando compran hay que vender este estrell este al mustang hay disculpen si no sé si no se distingue bien nada la pantalla y pues bueno este vehículo sí sí se le metió algo de enero ya que las partes pues son algo caras ahorita a ver permítanme este vehículo me costó mil ochocientos cuarenta y tres bien mi gente ahorita vamos para marzo para crear los vehículos en marzo compré ya ni me acuerdo es o es este un honda accord modelo 2012 este lo compré aquí en san diego aquí mismo san diego bueno yo estoy en tijuana aquí nada más brincando el charco y se lo muestro bien para que vean aquí está miren ese honda accord este vehículo pues prácticamente no traía nada se le puso la llanta el guardafango ya por ahí estaba este vehículo también lo vendí en el mismo taller de carrocería a donde yo lo llevo el mismo dueño del taller de carrocería me lo compró el carro estaba bien entero ahora sí que el mustang lo dejé ya tenía como 15 días allí y salió un cliente pero el honda accord el primer día que se lo llevé al carrocero ese ya se quedó con él y pues ahorita les muestro cuatro cilindros ahorita les muestro cuánto fue lo que lo que pagué por él estejo bien gente aquí vamos con el nissan versa este nissan era para un cliente no no era para mí ya venía directamente para un cliente recuerden también las compramos carros a clientes este cliente ya me ha comprado dos tres carros este y este carro pues él se metió a la subasta él dijo quiero este tirarle tanto y pues no lo trajimos verdad este vehículo aún se encuentra este vehículo ya tiene tiempo bueno prácticamente ya tiene un mes y aún no sale para tijuana porque como ven se traía buen golpe le tuvieron que arreglar dos tres cosas el armador que nosotros nos arma los carros de aquel lado había salido de vacaciones y puede ser complicado entonces cuando ya está armado solamente no lo han traído no tengo fotos para mostrarle cómo cómo está armado pero igual aquí se lo voy a mostrar cómo estaba prácticamente pues era todo el frente todo el frente se le tuvo que poner y miren lo que tenía que estaba bien entero y traía muy poca media 58 mil millas 2016 nissan versa y ahí está el carro como pueden ver no recuerdo cuánto costó ahorita les voy a igual ahorita vamos a ver bien amigos ya estamos aquí en la otra cuenta como les comento yo tengo dos cuentas para comprar porque hay veces que presto una o rentó una y si las dos personas estamos en la misma subasta con la misma cuenta no nos deja nada más nos deja estar a una sola persona a la vez por eso fue que saqué otra esta que tengo por acá no la otra la persona la mía esta es la que esta es la que más que nada la uso para prestarlo para rentar aquí les voy a mostrar otros vehículos compré en el mes de febrero con esta otra cuenta esta fue una 2018 toyota highlander estará también era para un cliente un cliente de aquí de san diego ya venía directamente para él este cliente ya tenía aproximadamente unos cuatro meses queriendo agarrar un carro pero se iban muy caros como él lo querías y él dijo yo me voy a esperar hasta que los me salga lo que yo me quiero gastar este vehículo es un 2018 este vehículo en un dealer te sale cerca de 40 mil dólares él lo agarró por 17 mil 258 dólares ya con los impuestos creo que fueron 16 mil dólares cerrados de la oferta más los impuestos fueron 1258 dólares de impuestos ya con la arreglada y las placas le iba a salir aproximadamente no sé 19 mil 20 mil dólares pero es casi casi a mitad del precio este déjense los muestro es no es para que sea una idea pues bien amigos miren esta es la la toyota la highlander nada más para que la miren como como estaba la comenta prácticamente no traía casi nada no traía golpe de golpe en frente el golpe era la parte de atrás se le desconozco si el cliente le puso la quinta puerta o la reparó y sin defensa la camioneta estaba muy entera como ven por dentro casi no se distingue bien por las fotos pero miren ahí estaba el golpe atrás y como les digo el cliente si batallamos poquitos meses para encontrarla pero ahora sí que a veces es lo que yo les digo que no se desesperen y que tarde que temprano cae el vehículo que uno está buscando bien amigos vamos con el siguiente vehículo también compré lo que fue este Dodge Charger 2012 por 3578 dólares en la ciudad de Fontana este Charger igual era para un cliente este Charger lo el cliente creo que ya lo trae andando ya no ya no he hablado con él pero ya lo que lo reparó déjenle muestro las fotos para que chequen el precio y chequen si se rayó la persona o no a mí se me hizo un buen precio porque la verdad igual los carros que no traen golpe en frente créanme que son muy bien porque a veces a la hora que lo vendes el cliente lo primero que se fija es en el marco en todo el bastidor de enfrente para ver si el carro fue chocado o no pues este carro prácticamente el frente estaba entero traían un ring quebrado yo le ayudé a conseguir ese ring lo compramos por ahí en Mercado Libre y este la parte de atrás como pueden ver estaba entero el golpe era prácticamente una llanta se le pudo cambiar a motorador un link kit y el ring solamente bolsa de aire no reventadas 180 mil millas si traía pues algo de millas pero pues el precio estuvo estuvo muy bien la verdad bien mi gente otro vehículo que compré el mes pasado no esta fue hace como 15 días fue esta 2011 chevrolet equinox por un precio de 3378 ya con los impuestos por ahí me comentaron me preguntaron si este precio ya incluía impuesto o si hay un impuesto que se cobra así es se cobra un impuesto en la subasta si el carro te cuesta por ejemplo mil dólares vas a pagar aparte los impuestos por lo regular un carro que te cuesta mil seiscientos dólares terminas pagando alrededor de dos mil cien dólares con los impuestos y bien ahorita se los voy a mostrar aquí no enfoca bien este esta la compra en la ciudad de sacramento en california fue una compra rápida aquí dice buy now no fue a través de subasta ya que ya les había comentado antes por ejemplo la subasta del día de hoy todo lo que no se vendió lo que no le llegó al precio a la gente al día siguiente al día siguiente la aseguradora lo lanza en compra rápida por ejemplo si se fue en mil dólares un vehículo pero la aseguradora quería mil quinientos pues no no se lo dan hay lo que hace la aseguradora le manda un mensaje al cliente sabes que quiero mil quinientos si el cliente dice que no al día siguiente la aseguradora lo pone con una lista de compra rápida por mejor ese precio y ya uno decide si te conviene y lo compras en este caso está la pusieron a un buen precio se compró y pues nos la trajimos para acá y pues vamos ahorita se las voy a mostrar para que vean cómo estaba esta cometa no tenía nada no tenía golpe era título limpio y este la verdad que eso estaba si estaba muy bien aquí pueden ver sin golpe ni enfrente ni la parte de atrás pueden ver si esta persona también ya tenía tiempo diciéndome que quería una kilos o una gmc terrain y pero igual como le digo su presupuesto no quería pasarse de su presupuesto que tenía y hasta que por fin no la trajimos y pues ahí está mi gente ahorita vamos con el siguiente vehículo y bien amigos el próximo vehículo que les quiero mostrar que se compró en el mes pasado bueno este se compró el marzo 21 hace 10 días 12 días en aquí en la ciudad de san diego por un precio de cuatro mil novecientos cuarenta y ocho dólares ya con sus impuestos incluidos es un 2015 toyota corolla la versión sport la versión más equipada este igual este vehículo ya es para un cliente igual no tuve la oportunidad de tenerlo aquí conmigo para mostrárselos cómo llegó el cliente hace dos días hablé con él le pregunté por él me comentó que aún lo tiene con el carrocero no se lo han terminado porque no le ha llegado encargó la defensa y no es lo único que le falta que le lleguen en cargo por ahí por internet este y pudiese se los muestros el golpe en la parte de enfrente traía 99 mil millas y no sé si lo compró el cofre y el foco pues sí la parrilla también la defensa se la tuvo que encargar también me comentó el cofre no sé y por las bolsas de aire también le le reventaron por ahí la de los asientos la cortina y la del volante este vehículo el cliente lo importó lo sacó importado acá para para la ciudad les comento este vehículo el cliente lo sacó quiso sacarlo importado porque le va a sacar placas de aquí de baja california cuando los hagas importado es preferible entregarlo del lado americano porque si lo entregas del lado mexicano te cobran extra por volverlo a cruzar ya que el trámite se hace de aquel lado le salió un costo de 950 dólares la la importada muy independiente a los 5 mil y tanto que pagó por el vehículo y pues ahí está el vehículo mi gente también el vehículo estaba muy bien y aquí pues vamos a ir con el próximo vehículo bien amigos este no pues son todos los vehículos que se compraron tengo otro por allí pero es un carrito de de otro cliente que tengo que me compra puro carrito de ochocientos dólares novecientos dólares que el aquí los venden mil quinientos mil trescientos dólares pero eso si no pues no son dos vehículos que tengo recientes de la semana pasada pero es un toyota cambridge dos mil uno y un toyota balón no recuerdo 98 99 no recuerdo el año este pero eso no se lo voy a mostrar ya me pasó si no recordaban el mustang me costó mil ochocientos cuarenta y tres ya con sus impuestos y por ahí el precio del del versa tampoco el video no se se recortó y no alcanzó a salir el costo pero el del versa el del Honda Accord 2012 fue de dos mil trescientos veintiocho es de la ciudad de San Diego y el del Nissan Versa es de mil quinientos dieciocho de la ciudad de Fontana y pues esos son los vehículos mi gente ya saben en estos dos días voy a subir un nuevo video para mostrarles la los de los que tengo en el taller de carrocería bien mi gente pues eso fue todo por hoy es el video este solamente para mostrarles un poco de lo que se ha estado comprando y chequen ahí los precios si tienen en mente un carrito de este tipo y quieren saber en cuanto se anda yendo en estas en este tiempo pues es lo que anda costando por ahí me han preguntado también que como le hacía para registrar los carros en California para venderlos de aquel lado pues la verdad el trámite nosotros lo hacemos por medio de una tramitadora una oficina que hace trámites del DMV ya que muchas veces si vas al DMV te hacen muchas cosas pues solamente hay que sacar smoke, luces y frenos y vas a la tramitadora y es todo no hay ningún problema se hace rápido no tienes por qué tener ningún inconveniente y pues nada mi gente aquí vamos a seguir siguiendo contenido y pues eso es todo si les gusta pues denle like suscríbanse y aquí vamos a estar pendientes se cuidan